Los detalles de mi separación y mi divorcio desde... Lupillo Rivera que le pusieron los cuernos. Es difícil hablar, no es fácil. Giselle, su ex, pues que le puso el cuerno con el hijo de Fernando Vargas. Es algo que procuro callar, mantenerme guardado para mí. Lupillo Rivera fue víctima de infidelidad por parte de su esposa, Giselle Soto. El tema ha conmocionado a sus fans y seguidores en redes sociales. Luego de que Chamonix lo diera a conocer. La influencer y empresaria ha sido relacionada sentimentalmente de manera extramarital con el estadounidense Fernando Vargas Jr. El desamor parece ser una constante en la vida sentimental de Lupillo Rivera. Pues luego de lo escandaloso que fue en México su relación sentimental con Belinda. El cantante se dio una segunda oportunidad contrayendo matrimonio en el año 2021 con la empresaria Giselle Soto. Aunque nuevos rumores apuntaban a que le ha sido infiel con un hombre más joven. El cantante de Regional Mexicano ha enfrentado en las últimas semanas un acercamiento constante por parte de diversas televisoras y medios de comunicación tradicional que lo han buscado para hablar sobre el tema. Giselle y Lupillo ya no se siguen en redes sociales. Aunque sería el programa Chisme No Like, encabezado por Elisa Beristain y Javier Seriani, quien logró que reaccionara por primera vez el también empresario, en la edición del pasado lunes 8 de mayo. Lupillo le dijo, no vayas a Las Vegas, ella se fue igual y se fue con sus amiguitos y porque ya estaba empatado con Fernando Vargas. Durante la misma charla que ya había tenido un intento de hablar sobre el tema, al percatarse el hermano de Jenny Rivera que estaba siendo grabado, contestó Seriani, no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, ¿me entiendes? Yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar, expresó el cantante, quien ni desmintió ni confirmó la información sobre la supuesta separación e infidelidad de su pareja. Las cosas parecían marchar muy bien entre la pareja, pues incluso pensaban tener hijos juntos, como olvidar la transmisión en vivo donde Lupillo dijo que quería tener una niña para llamarla Giselita en honor a su mamá. Ahora aseguran que lo suyo terminó y de la peor forma debido a una supuesta infidelidad. Gisel le habría, metido los cuernos, con el entrenador físico y segundo con el boxeador, la chiquita salió tremenda, aseguró Javier Seriani al aire, retomando los rumores que otros periodistas de espectáculos hispanos en Estados Unidos también han manejado. De acuerdo con Chamonique, Lupillo habría descubierto la infidelidad cuando su esposa se fue a Las Vegas con un boxeador que se llama Fernando Vargas Jr., quien es hijo del también boxeador Fernando Vargas y que según, Lupillo cuando se enteró la corrió de la casa. Lo que explicaría la razón por la que ya no se siguen en redes sociales, aunque Giselle sí sigue a la persona con la cual se le vincula, por lo que las especulaciones aumentan aún más. ¿Habrá algo entre ellos? También mencionó que Giselle se fue a Las Vegas porque ahí es donde vive el hijo del boxeador Fernando Vargas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.